No, no lo voy a recortar. ¿Por qué no? No, es un chingo que voy a recortar, entonces. No manches. Nada más lo de acá. Lo del principio. Aquí, nada más lo del principio lo voy a recortar. Ah, lo del principio. Entonces, hey, ¿qué onda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora en la que no se escuchen, este es un podcast donde ninguno de nosotros es experto. Bueno, yo no. Pero, ¿opinaré como si lo fuera? El nombre es Gerson García. Ya conocen a mis dos acompañantes, bueno, a quien nos está acompañando, mejor dicho, la conexión de los episodios pasados. Vamos a continuar con el episodio que estuvo bastante bueno, aunque empezó bastante bueno, esperamos que siga igual. ¿Cuál era tu pregunta? Reiterando la pregunta que se quedó en puntos suspensivos en el episodio anterior, ¿qué opinan de los hombres o, sí, de los hombres, en los cuales, este, los cuales están dentro de la marcha o que haya hombres dentro de la marcha? Como tal, esa sería la pregunta. Que no deberían de estar ahí y que no tienen por qué estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? No tienen, o sea, los hombres no tienen por qué estar ahí. Bueno, yo sí digo que a menos que sea un hombre que haya sido papá de alguna víctima o algo así. Ajá. Ok. Pero de ahí en fuera no sabes con qué intenciones va. Ok. O sea, yo digo que muchos van como a molestar. O sea, si yo, por ejemplo, yo voy, pese a que tú ya sabes cómo soy, tú consideras que... Puedes estar por ahí. ¿Tú consideras que yo no estoy dentro de...? No. Tú no puedes ser feminista. Es que, perdóname, yo también creo que ningún hombre debe estar ahí. Ahorita. Ahorita que todo esto está empezando porque... Ajá. Es una marcha del día de la mujer, o sea, del feminismo, de... Solo es para las mujeres. Es que es una cuestión. Hay excepciones que ha habido hombres, pero justamente lo que dice Karen es porque son padres de víctimas de feminicidios. Entonces, pero yo sí creo que ya después se vayan integrando más aliados, que sean hombres y que estén a favor y que... O sea... Es que, por ejemplo, ya habíamos tenido esta plática en donde precisamente yo hablaba... Pero no ahorita, porque ahorita necesitamos que todas nosotras estemos unidas y que es un día de nosotras, o sea, de la mujer. Yo no siento que en un momento deban de estar ahí. Yo no, yo, personalmente. Es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo iría... Más que nada, espérate, por respeto... Claro. A las demás mujeres, ¿no? Pero ¿por qué respeto? Porque hay mujeres que en realidad, si se... Hay mismo en la marcha, hay mujeres que en realidad se sienten muy mal si ven a un hombre, o sea, si les tienen miedo. Y si no se sienten seguras, o sea, si ven a un hombre... Sí, sí, pero estamos de acuerdo que no... Voy a aplicar la puta frase. Pero no todos somos iguales. Exactamente, pero una sí... Claro, y yo no digo que todos lo sean. Claro. Pero entonces respeten si están diciendo, oye, es una marcha separatista, no tienes por qué estar ahí. Claro. ¿Es separatista la marcha? Sí, la mayoría de las marchas son separatistas. Yo considero que no. Yo considero que es una marcha... Yo considero que esta marcha... No. ¿Esta marcha que hubo? Es que no se trata de hombres contra mujeres. No, es que nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Es que parece ser que es así. Hay mujeres que se sienten que ya han pasado por mucho con un hombre. Se sienten mal de ver a un hombre. O sea, yo no entiendo. O sea, se sienten así como de, oye, les da miedo a los hombres. Es que justo esto es que no se sienten seguras. Si ahorita estamos sintiendo seguras de que no haya hombres, si ya empezamos a meter... Ya no va a ser esa seguridad. Ya no vamos a sentir ninguna. Y punto que los hombres, muchos que vayan, sean buenos, ¿no? Y sean respetuosos. Pero puede haber uno. O puede haber dos que a lo mejor no van a eso. Que a lo mejor van a agarrarte. O a lo mejor van a incomodar o algo así. Y ya con eso ya valió todo. O a hacer su desmadre. De que esté aliano con algún gobierno o con algún partido político, perdón. O que solo quiera molestar. Y que vayan a hacer un desmadre. A malencarar la marcha como tal. Sí, exacto. Que quede mala marcha. Sí, porque al final de cuentas tú y yo ya habíamos platicado de eso. De que en algún momento yo he sentido que esta marcha ha sido como un hombres contra mujeres. Y realmente yo considero que el feminismo... Espera. Yo considero que el feminismo no es eso. Al final de cuentas yo siempre he considerado que el feminismo es simplemente una búsqueda de la igualdad y la equidad de género. En donde vale lo mismo un hombre y una mujer. La vida de un hombre y una mujer vale lo mismo. Y a mí me encantaría esa parte en donde estar presente para... Bueno, yo ya te lo he dicho. Para los que no sepan, tomo de repente fotografía. No profesionalmente, obviamente. Pero tomo fotos y me gustaría estar dentro de la marcha precisamente para tomar esa fotografía que los medios no toman. Bueno, pero para eso hay mujeres. Hay mujeres que también van y toman fotos y ya son las que lo muestran. Sí, pero yo no podría... Yo siendo consciente... Y yo estando a favor de los derechos... Pues es que... Bueno, yo la verdad... Puedes hacer tu parte como... Puedes tener estos espacios justamente para hablar del tema y hacer consciente... Pero ya el día de la marcha, o sea, el mero día de la marcha, el mero día de todo, sí veo que es así como de... Oye, si hay un hombre o hombres así, sí es como que medio... Uy, porque no sabes con qué intenciones vas, ¿no? Claro. O sea, si tú vas y a lo mejor yo te conozco y digo, bueno, no hay problema, ¿no? O sea, sí, por ejemplo... Pero no todos te conocen. O sea, por ejemplo, que yo vaya con ustedes y con el grupo... Bueno, tú con el grupo que siempre vas y tú con el grupo que siempre vas... No, hasta unidas podemos ir. Exacto, o sea, que vayamos todos entre tu grupo y su grupo... Bueno, entre tu grupo de Karen. Bueno, yo no, para empezar, yo no estaría de acuerdo. Yo sacaría eso. Y entre el grupo de Karen, que vayamos todos y que ustedes sean las conscientes de que yo no voy a hacer ningún desmadre. Ahí sí aplicaría un ejemplo. Ajá, entiendo, pero aún así, por respeto a las demás que están ahí, yo no llevaría a ningún hombre. Yo ahorita no, pero sí considero que... No igual, ya después, ya que pase un tiempo y que te vaya... Que veamos realmente un cambio y que ya no estén pasando tantas cosas... Claro. No solo el día de la mujer, tenemos que marchar precisamente. Ese día solo, si es exclusivo para las mujeres, es todo. Las mujeres debemos de ir. Pero si en ese día puede que en tres semanas se haga otra marcha, yo siento que ahí ya sí deberemos incluir un poco más que tengamos más aliados, pero hombres, pero ojo, o sea, sí tenemos que estar bien conscientes justamente con qué intenciones van, porque es lo mismo de lo que hablamos. O sea, ¿tú sí crees que existen los aliados? Yo sí, o sea, ¿tú consideras que no hay hombres aliados? Yo conozco hombres que sí son... Aliados no. Aliados no. Que pueden ser empáticos y que sí tienen a lo mejor un... o sea, que sí pueden decir, oye, esto está mal y que obviamente no. Claro, y yo sé que no todos los hombres son malos. Pero aliados feministas, así como de... Entonces, ¿por qué voy a confesarme ahorita? Mi psicólogo es feminista. Mi psicólogo tiene un enfoque feminista y es feminista, él es hombre. Yo digo que... Entonces, sí lo creo, y él tiene muchos estudios y tiene... o sea, pues es feminista, él tiene muchos diplomados y su enfoque en la psicología es feminista y eso se me hace increíble. Claro. Entonces, yo sí creo en los aliados, porque justamente teniendo aliados, hombres, vamos a hacer todavía más el cambio, pero que sean conscientes de eso, o sea, que realmente sean aliados. Yo siento que sería complicado encontrar algo. Uno, ajá, exacto, demasiado. Yo encontré... O sea, yo entiendo esa parte. Sí, claro. Por fortuna encontré un psicólogo así que me encanta y me encanta mi terapia así. Yo siento que... Pero... Ay, perdón. Es muy complicado y yo siento que apenas vamos a hablar. No digo que en la próxima, en el próximo año, el 8 de marzo... Ya, ya, hombre. Tiempo. No, yo también tiempo. Ay, bueno, ahí yo seré la encargada. Ajá, sí, continuo. Yo siento... Ay, la luz. Yo siento que una persona puede ser feminista cuando ha experimentado en carne propia lo que es ser mujer. ¿Sabes? Claro. O sea, no siento que, por ejemplo, tú, un ejemplo, ¿no? Más directo. Puedas decirte, ah, yo soy feminista. Porque no has... Como dijimos al principio en el otro episodio, no has experimentado muchas cosas de lo que pasa. Obviamente no, porque puedes ser es hombre. O sea, no has experimentado el acoso, no has experimentado... Profe, acá entre nos, ya lo he confesado y sí, yo sí he experimentado ahí la cosa. Bueno, sí, pero no, bueno. O sea, no... De un cabrón, una vez este, me empezó a agarrar... Bueno, y te sentiste incómodo, horrible. Y le puse un putazo, porque realmente no me gusta. Es más, si hubiera sido una mujer, yo creo que hasta también le hubiera dado un madrazo. No me gusta que me toquen sin mi consentimiento. Bueno, no todos los hombres han como que sufrido eso mismo, ¿no? Un acoso o todo eso. Y yo siento que sí necesitas tener, o sea, como que muy vivido lo que es pasar todo eso, todo eso para decir, oye, estoy harta de esto, ¿no? Quiero echar la voz por esto. Se polariza. O sea, desde que a un... O sea, por ejemplo, un niño, un niño que lo viola. Claro. Un mismo hombre lo viola. O sea, sí siento que desde ahí, que desde ahí, o sea, desgraciadamente desde ahí él tuvo que pasar por eso, y desde ahí yo siento que se hacen feministas. Desde mucho... Ay, no importa la edad, no para ver, no importa la edad que tengan y si pasan por eso, se vuelven y son los aliados que tenemos porque desgraciadamente han pasado por eso. Pero obviamente lo que dice Karen es muy importante porque si no lo han vivido, no pueden saber realmente lo que vivimos. No tienen la empatía. O sea, no tienen la empatía. Bueno, es que es como, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, de que yo trato de entender a las mujeres. O sea, pese a que... Ahí, por ejemplo... Perdón. Sí, ya se me lo estaba yendo. Adiós. Pese a que a mí no me ha pasado en la cuestión de que me estén hostigando yendo al trabajo o así, yo trato de entenderlo porque lo veo. Y yo no quiero ser uno más. Yo no lo he pasado, pero yo considero que no se trata de que tú pases algo para poder ser feminista. Yo creo que es entender y darle empatía necesaria. Entonces, no necesariamente necesitas sufrir todo lo que sufre una mujer para decir, ah, ahora sí soy feminista. O sea, necesitas tener conciencia, ser consciente y ser... Estar consciente de tu mundo. Claro. Y de lo que... Y estar vigilando realmente, o sea, está mal, pero también está bien el hecho de decir, ok, ya mi vecino va a hacer esta pendejada y yo lo tacho. Y si veo que hace pendejadas así o de mayor grado, o sea, en chingan lo denuncio. O sea, ¿saben la mejor forma en la que ustedes nos pueden comprender y ayudar y ser aliados es no ocultar las cosas que hacen sus amigos, su papá, la gente a la que nos rodea? No ser encubridores de agresores. Sí, sí, claro. O sea, si ves que tu amigo hace un comentario machista, un comentario de qué? Sí, pero volvemos a lo mismo. No necesitas sufrir eso. Bueno, uno como hombre no necesita sufrir ciertas cosas para llamarse feminista. Es a lo que voy. Uno se puede llamar feminista cuando en verdad está viendo las situaciones y está entendiendo que está mal, creo yo. Yo digo que aún así que un hombre se llame feminista. O sea, puede ser como dice Doris, ¿no? Así como de puedo apoyar, puedo tener mi espacio para hablarlo. No, no, es que volvemos a lo mismo. Para comentar. El feminismo no solo se trata de las mujeres que odian hombres. Es que no tienen nada que ver. Espérame, espérame, espérame. Es que no tienen nada que ver. No, no, no. Es que se puede malinterpretar así. El feminismo es... Pero mira, espérame. Lo estamos haciendo de nuevo. Es que el feminismo es lo contrario a machismo. No, no. Y es que, ¿sabes qué? Es incluir. Exacto. Y es que sabes también que... Es lo que voy. Entonces, ¿por qué un hombre no puede ser feminista? A fuerza tiene que... No, claro, no puede ser. Espérame. Es que es... Es que este es... Ajá, es que yo tengo otro como otro punto de vista, ¿no? Otro concepto. Respecto de lo que... Igual depende, depende de... Porque hay muchas ramas del feminismo, ¿no? Hay muchas ramas del feminismo y cada una se siente identificada con... Claro. Más ramas, ¿no? Claro, claro. Este, yo por ejemplo, sí se me... Te digo, por respeto y todo, y porque sé que hay mujeres que sí lo sufren más. O sea, yo, gracias a Dios, no tengo como que... Ese de, ay, un hombre no lo puedo ver porque no me da miedo. Ajá. Pero hay mujeres, lamentablemente, que por todo lo que han pasado, sí tienen muy arraigado eso y tienen un miedo, ¿no? Sí, justo por respeto. Ajá, por respeto sí a lo mejor. Y yo la rama que he visto más, que es la... Este... La liberal y todo eso. Pues sí, me he dado cuenta así como de, oye, los hombres no es como que, ay, yo los llame aliados, pero tampoco es como que tengan en contra de ellos, ¿no? Sí, claro. Ni porque yo diga, ay, no, es que no, tú no puedes opinar de eso, ¿no? Claro, claro. O sea, si lo vas a hacer de una forma bien y consciente, claro, opina y... Y haz lo perfecto. Ajá, y haz lo perfecto, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de que los hombres, mientras se hayan informado y tengan como que una empatía, ajá, y argumento y capacidad de ver como de, oye, no nada más estás encerrado en tu mundito de que... De privilegio. Ajá, de privilegio de, ay, sí, es que a las mujeres no les pasa eso. Ay, es que si las mujeres no se vistieran así, no les pasaría esto. Eso es lo que me molesta, ¿no? Yo sí veo un hombre que me dice eso y después me dice, es que soy feminista. Ay, sí, ya, oye. No, o sea, se contradice. Necesito, yo siento que... O sea, tú me creerías, por cómo me conoces, tú me creerías si yo te digo que soy feminista. No. ¿Por qué no? Porque sí sé que a lo mejor eres un poco más consciente. Y sé que estás informada, pero no... No todavía. ¿Tú? ¿Según tú, Doris? No. Yo sí no. Ok. Si no te conociera tanto, diría como que, ay, no. No porque no lo has vivido. No lo has vivido como una mujer. Pero si te conociera, yo sé, y si yo sé tu historia de que se han abusado de ti, sexualmente, verbalmente, psicológicamente, por supuesto que puedo decir que sí, porque ya sabes cómo es, ¿no? O sea, es que es, imagínate, es un ejemplo, si a ti te violaron desde chiquito o a la edad que tengas, ¿no? ¿Te violaron? Ajá. Pues claro, o sea, obviamente una mujer lo vive, lo vive de la misma manera, o sea, es una violación de todas maneras. ¿No? Lo vive de la misma manera. O sea, no le diste el permiso para que puedan agarrar tu cuerpo. Claro. Entonces, podría decir que sí, de que... Pero es que volvemos a lo mismo, no necesariamente se necesita sufrir de ciertas, o sea, no se necesita como que cubrir ciertas cuestiones cuando lo principal que lo que es el feminismo abarca, que es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, y si algo le pasa a alguien, sea hombre, sea mujer, en verdad se luche para exigir justicia, creo yo que es independientemente si pasa o no pasa. Yo siempre, bueno, no sé. Es que ahí vamos, por ejemplo, de que muchas personas dicen, ay, no, es que al final de cuentas es un homicidio, ¿no? Cuando matan a una mujer. No, es feminicidio. Pero no los matan por la misma, las mismas... Las mismas cuestiones. Ajá, las mismas situaciones, ¿no? Por nuestro cuerpo, por intentar abusar de nosotras. Si ya te desecho. Claro, o sea, así como ya me dices lo que quería, ahora te mato. Ajá. Por ejemplo, a un hombre es diferente, o sea, a ti te mato porque... Porque estás metido. Porque, ajá, porque estás metido, porque me debes algo, por X cosas, ¿no? Y es la misma competencia absurda desde chiquitos, de cómo nos hacen competir a los mismos Pero es que, mira, es que nos estamos desviando de esta cuestión. Entonces, es que... Sí, sí, nos estamos desviando. Desde mi perspectiva. Como todo es cultural. No, no, sí, 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 claro. Es que tú vas de la... De la educación. Es que... Va de la mano, va de la mano, porque es la misma educación. Es que... A lo que voy, es que... Creo yo que... Es que, bueno, yo desde... Como las estoy escuchando, yo estoy considerando que como que están partiendo de... Tú, por ser hombre, no puedes ser feminista hasta el hecho de que te pase algo que nos ha pasado O que les pasa algo a las mujeres que han sufrido Es que puedes decir... Puedes decir tú con tu boca así de... Ay, claro, yo las entiendo, tengo empatía, ¿no? Pero... ¿Cómo puedes entender algo que no te ha pasado? Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Es que en muchas ocasiones... O sea, lo puedes entender y puedes decir... Ay, lo lamento, ¿no? Pobres. Ojalá no tuvieran que pasar por esto. Pero no lo entiendes. O sea, no es como que lo sufras. Ajá. Ajá. Entonces, eso sí tiene mucho que ver. Yo digo que sí tiene mucho que ver el hecho de que... Es que, por ejemplo, es que esa es otra cuestión. No sabes si alguien lo sufre o no lo sufre. Bueno, estamos hablando así como de... Por simple hecho de la sociedad. De que los hombres no sufren tanto el acoso callejero, ¿no? O sea, es como por lógica, sí es como que un poquito menos. O sea, ¿cómo sabes que yo, por ejemplo, yo no me estreso cuando encuentro una noticia de esas? No, una cosa es que te estreses y otra cosa es que no... Ajá, exacto. Y ahora estoy que me llevo... Tú te puedes estresar. Yo también me estreso, pero imagínate estresarte y todavía vivirlo y todavía que te pase a ti y todavía estar preocupada de que si le pasa a tus amigas, de que si tus amigas van a llegar bien a tu casa. Sí, 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 yo lo entiendo. Yo siempre, independientemente de que lo piense de, es que yo apoyo esta marcha porque tengo a mi mamá, tengo a mi prima, tengo a mi sobrina, tengo a mi tía, tengo a mis amigas y demás, yo trato de siempre ponerme en sus zapatos en cuestión de que, es que está de la verga ser, o sea, de manera pues social, está de la verga ser mujer por el simple hecho de que pues te van a chingar. Y por eso en muchas ocasiones también, o sea, no te voy a negar que no volteo a ver a una chica que se me hace guapa, pero simplemente es de rápido y está guapa, punto. Y los pendejo. Yo digo que la vista es natural, mientras no andes haciendo tus miradas cochinas y tus comentarios. Por eso, vuelvo a lo mismo. Entonces, yo siempre trato de estar consciente en esa cuestión de qué siente una mujer, qué puede sentir una mujer y cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar de una mujer. Entonces, siempre, siempre estoy pensando en eso. Siempre que voy a decir algo, pienso primero en eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿eso no me puede hacer feminista? ¿O tengo que precisamente, o a huevo, estar sufriendo algo? Es que es lo mismo, es lo que yo digo. O sea, claro que un hombre puede ser feminista. Claro. Por supuesto que lo puede ser, pero no lo puede vivir. Es complicado. Es que no, es complicado. Es complicado. Es que no, es que no, es que no va a poder vivir hasta que lo viva. Claro. Lo voy a entender mejor. Yo entiendo esa parte. Lo voy a entender mejor. Lo voy a entender mejor. Pero yo considero que... Lo voy a ser más consciente todavía hasta que lo viva. Sí, claro, claro. Pero yo considero que es... Pero de una sí tú puedes ser feminista. Es este... O sea, sí puedes ser feminista, pero considero que a lo que ustedes quieren llegar es que es más complicado que un hombre pueda llegar a ser feminista. Claro. O sea, claro. Esa es lo que ustedes van. Pero no tanto de que un hombre no puede ser feminista si no pasa esto, sino que es cuestión de que un hombre que no ha pasado por esto sea feminista. Yo estoy diciendo que al menos el título de hombre feminista no va. Yo digo que al menos el título sí no va. Es complicado de encontrarlo, ¿no? Ajá. Y aparte... Es complicado de... Ajá. Aparte del título siento que le puedes decir así como de... Ay, un hombre que a lo mejor sí... Que apoya. Ajá. Que apoya. Que apoya el feminismo. Exacto. Creo que esa es la palabra. Sí, exacto. Creo que me iría más eso. Un hombre que apoya el feminismo. Punto. No que se haga llamar... Ay, yo soy feminista, ¿no? Exacto. Eso sí, yo siento que ahí ya no va. O sea, eso a mí no... O sea, si dices... Ay, lo apoyo y en serio estás tratando de hacer como que un cambio y en serio estás tratando de ser empático, perfecto. Para nosotras mejor, créanos lo que... Entre más hombres piensen así, entre más hombres dejen a lado su machismo y todo, para nosotras va a ser increíble, ¿no? Claro, porque es de todas maneras... A ustedes mismos les afecta el machismo. Entonces... Claro. Nunca nos ponemos en contra de que un hombre se deconstruya. Claro que no. Sí. Obviamente, muchos dicen, ay, es que las mujeres no quieren que nos metamos en sus machos, es porque no nos quieren, es porque están en nuestra contra y así. Sí, sí. No, claro que no. Es porque queremos un espacio seguro, al menos ese día, en primer lugar. Para nosotras y aparte porque es nuestro día. Y aparte porque es respeto hacia las mujeres que están ahí. También. O sea, es fundamental. Yo no la había visto por esa parte de las mujeres que efectivamente han sufrido demasiado. Sí. Claro, excesivamente, eso está claro. Sí, yo he visto, bueno, en una marcha, perdón, yo vi como una chava, o sea, tenía una fobia como que a los hombres y su mamá estaba hablando de eso. Su mamá dijo que desde muy chiquita le habían pasado muchas cosas de relaciones y así, y que ya no podía estar cerca de hombres. Y al lado de ella, muy poquito acá, una morra llevaba a su novio, ¿no? Entonces le empezaron a decir así como de, oye, saca a tu novio porque ella le está causando pánico y no sabe si en algún momento se le va a acercar y la que toca. Todo eso, ¿no? Entonces la chava dijo, ay, pero es que yo traje a mi novio para que me cuidara. Nosotros aquí te cuidamos, no te preocupes, dile a tu novio que te vea en un metro, hasta allá te vamos a dejar y todo, pero que se vayan, ¿no? Y con mucho respeto y todo y así, no sé si le molestó a la chava o no, se fueron, pero es como de, bueno, empatía hacia ella y respeto hacia ella, ¿no? Y hacia muchas otras mujeres que no les gusta tener hombres a su alrededor y así, y es respetable, ¿no? Y es válido, es válido. Ajá, entonces yo digo que sí, yo digo que, como tú dijiste, apoyan perfecto, ¿no? Ya más así como de, ay, soy una mujer feminista y todo. Es complicado. Es complicado. Y es complicado que en realidad lo sean. Exacto, que realmente lo sean, porque un hombre que es feminista no lo hace y lo dice. No. Simplemente respeta a las mujeres y no hace todas las mujeres. Y lo hace. Y lo hace. Sí, sí, claro. Sí, o sea, a mí, yo que... Actúa, actúa. Exacto, yo que un hombre a mí me diga, aunque no me diga, soy feminista, pero que me dé cuenta yo que en realidad está haciendo como que ese tipo de cosas y que está respetando y todo, aunque no se llame feminista, pero increíble, ¿no? Increíble que esté haciendo todo eso y que él también se esté dando cuenta y que él también esté como que tratando de ponerse a pensar en las cosas que están mal y en las cosas que están bien mal. Y está súper chido que uno como hombre pues diga, ay, estas cosas afectan a las mujeres, lo voy a cambiar y voy a hacer diferente. O sea, obviamente eso uno hasta dice, ay, qué bueno, ¿no? Jamás diríamos, ay, estúpidos hombres, ¿por qué quieren cambiar? Obviamente no, o sea. No, al contrario, ¿no? Ajá, o sea, está súper chido, así como de, ojalá los hombres se dieran cuenta. Entre más sean, sí, reconstruyéndose y todo, y va a ser mejor. Sí, sí, sí. Una mejor generación. Sí, 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 para que tengamos una sociedad más... Sí, una sociedad más utópica. Ajá, que las convivencias sean mejor, la comunicación sean mejor, ¿no? Para ambos, para ambos. Sí, pero para hacer eso, un hombre debe de dejar de encubrir agresores. Agresores, agresadores, violadores. Eso de que, ay, bueno, pero es que mi amigo se está pasando el pacto de esta morra. Ay, pero pues es que cada quien... Ajá, o sea, no, o sea, no lo justifiquen, no, no lo dejen pasar porque no vamos a avanzar así. Claro. Así no se avanza. Claro, claro. Ahora, como siguiente tema, o como siguiente punto, mejor dicho, sabemos que el feminismo es conocido por varios movimientos que han sido como muy representantes de este mismo, ¿no? Que son conocidas como las olas. ¿Las olas feministas? Ajá, las olas, que es la primera ola, la segunda ola, y pues como ya había mencionado anteriormente, en la cuarta ola, que es la que ya habíamos vivido a partir del 2019. ¿Ustedes saben cuáles son las olas? Este, sí, bueno, he leído un poco acerca, pues, obviamente, de cuando fue lo del voto y todo, esas otras olas feministas, ¿no? O sea, sí leíba de... ¿Tú, tú, Doris? Yo tengo conocimiento... Pero no así como que... Pero no así profundo. Ok. No me he dedicado de... Entonces, ¿me permiten hablar de las olas? Perfecto. Este, bueno, entonces, si me puse y me siga, este... No, así sí hice mi tarea, ¿eh? Sí, sí, sí hice mi tarea. Porque sí, obviamente tenemos el conocimiento, sabemos que hay olas, pero no... No como tal, ¿cuál es cuál? Claro. A mí no me he metido así, de que a propósito... Ajá, como de la primera se basó en este... O sea, es que hay tanta información de que apenas se te da la vida de estar leyendo cosas. Es que si te das cuenta, o sea, hay muchos que dicen, ¡Ay, es que las feministas apenas ahorita, ¿no? Y que no sé qué. Ah, el pinche feminismo, ya lo dije en la primera introducción del anterior capítulo. Así es, de muchachín. Nació en el siglo XVIII. Y es que va evolucionando. Obviamente las necesidades que tenían antes no son las mismas necesidades que tenemos ahorita, ¿no? Obviamente ya... Por supuesto. Nosotras no podemos luchar contra el voto porque pues ya lo tenemos. Sí, claro. Obviamente, ¿no? Sí, claro. Sí, imagínate, ¿no? Es que ahora quiero que me quiten el voto, ¿no? Ajá, y muchas personas que critican el feminismo sí dicen, ¡Ay, es que ya no se lucha por lo de antes! Ya se lucha porque te salgas a bailar tú sola y que... ¡Pues sí, cabrón! ¿Qué más quieres? Es así como de, pues no, no voy a luchar por el voto porque el voto ya me lo dieron. Las que lucharon en ese entorno. Quiero luchar para que me sigan desmadrando, cabrón, no mames. Estamos luchando por las nuevas generaciones ahorita. Claro, claro. No, y hasta tienes que luchar por esta misma generación. Pero bueno, vamos con las siguientes olas. Pero esto se me hace gracioso, así como de, ¡ay, cómo luchan ya por lo que les conviene! Por ganar bien en el trabajo, por este... Por salirse de fiesta. Por vestirte como tú quieres. ¿Cómo es posible que te quieras así como el güey? Esa niña, esa niña, no con falda, con madrita. Ajá, a ver, ¿seguro por eso le gritan? Por eso. Si algún día desaparece, va a ser por eso. Ella se lo buscó. Claro. Si algún día desaparece, va a ser porque andaba vestidita así. Cualquiera que lo escuche, no diga pendejadas. No, y es así como de, güey, obviamente estoy a no sé cuántos grados, si quiero salir en vestido en short. Güey, no me... ¿Qué tiene de malo? O sea, al final de cuentas, si quiero salir en calzones, puedes salir en calzones y nadie te debería hacer nada ni decir nada. Así de fácil. ¿Cómo salen sin playera? Exacto. ¿Y quién les dice algo así como de...? O sea, si quieres salir con la chichi encuerada, está bien. Aparte, ni siquiera son... Estos son para comer los niños, ¿no? O sea, es lo sexual. Aunque no digan los hijos. No sexualizan. Bueno, pero Dios me los dio para eso, ¿no? Bueno, la naturaleza me los dio para eso, para un fin, ¿no? Naturalmente. Y ya los están sexualizando y ya los ponen como de que son... Ajá, o sea, ¿por qué no se censuran el pezón de un hombre porque es de vosotras así? No, porque... Es lo mismo, son pezones. No, porque está velludo. Es lo mismo, son pezones. O sea, si una mujer no tiene velludo, sí puede ser aceptado. No, porque también los vellos en las mujeres... No, no, qué asco. ¿Cómo es posible? O sea, ya no eres feminina porque tienes vellos. Ajá, así como... Es natural, o sea, todo lo sabe. O también cuando yo muchas veces no me gusta usar brasier y se te me empiezo. Y así de... Tengo. Tengo. Y yo también... Existe, ¿no? Yo también quiero cambiar eso de mí, o sea, empezar a usar... Ya, libre. Sí, libre. Libre, porque... A mí sí se me queda miedo bien feo, tú. Porque no sabes que esto es un... Horrible. Es un martirio, sí, sí he sabido. Y tú no tienes una idea, bueno, porque no la tienes, cuando te quitas eso, uy, y tú a tu espalda marcada. Mejor que no, que no orgasmo, ¿no? Es la mejor de tu día. Bueno, y es horrible traerlo, es horrible, es horrible traerlo. No, pues es que tan solo, o sea, yo por ejemplo, en muchas ocasiones he utilizado, bueno, tengo que utilizar camisas, de repente se me hace como que el doblecito. Sí, se te hace rollo el calzón, sí. Sí, ándale, como que se te hace rollo el calzón. Entonces, este, pues sí, sí te deja marca. Ahora, yo me pongo a imaginar, verga, ¿cómo sabes salir? Aquí abajo, aquí a los lados, aquí a los lados. Sí, te aporta un pinche lado. Y te dejan cicatrices, o sea, si lo usas desde muy chiquita, te dejan cicatrices aquí abajo. Claro, la parte no tiene que estar en la varilla y te puede como abrir. Chingar. Ajá, ok. Y de hecho, eso hasta provoca enfermedades, así. Sí, eso te lo imagino. Yo, yo que llevo un tiempo sin usar una cierre, sí me han visto medio feo. Sí me ven feo. Claro, porque no están acostumbrados a que los personas de las mujeres son, pues son de nada más, o sea, porque justamente es porque sexualizan mucho el cuerpo de la mujer, o sea, no lo ven, no lo ven como es un cuerpo natural, como lo que es un cuerpo, no lo sexualizan. Bueno, justamente por todo esto de porno y todo, por todo que ya hablamos antes, es porque de los sexualizan. Ok, bueno, ahora sí, este, vamos a hablar de las olas. ¿Cómo nos va a decir? Este, bueno, la primer o la feminista se desarrolla durante el siglo XIX, casi a principios del XX, aunque tiene lugar en varias partes del mundo. Este, los movimientos destacan principalmente en Inglaterra, Estados Unidos y partes de Latinoamérica, con los objetivos de que, este, los objetivos del feminismo de la época perseguían derechos en el matrimonio y algunos derechos políticos, como el sufragio, o sea, hablábamos de las elecciones, ¿no? Sí. El segundo, este, la segunda ola feminista, tiene lugar durante la segunda mitad del siglo XX, concretamente desde los años 60 hasta los 80. Si no más recuerdo, ahí se viralizó, no me acuerdo en qué ola, pero se viralizó una imagen de las mujeres, bueno, de una mujer como que enseñando acá el conejillo, en donde es la de We Can, We Can Do It, algo así, We Can Do It, que la burrilla trae un clopinófilo, ochentero y acá. Sí, 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 creo que es del, creo que es en, en esta segunda ola, no recuerdo bien. Ajá, sí, de los ochentas más o menos. No, es que es algo bien cagado, porque viene, este, como que conjunto con lo que es la primera guerra mundial. ¿Por qué? En esos tiempos. Ajá, es que es bien cagado, sí, es que es bien cagado porque en la primera guerra mundial, pues se van todo, la mayoría de los cabrones a la guerra y las mujeres se quedan así como de. A trabajar. Exacto, se quedan a trabajar, cosas que pues los hombres tenían que hacer. Entonces fue como de, wey, no mames, las mujeres también pueden hacer eso y hasta incluso en muchas ocasiones mejor. Entonces las mujeres empiezan a luchar por esos derechos, que es que viene dentro de la primera y la segunda ola. Entonces empiezan a luchar. Como en el medio, ¿no? Sí, entonces empiezan a luchar para que precisamente, pues concrete eso. Pues sí, aunque haya olas, yo digo que la lucha nunca termina, ¿no? No, 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 pero si no te cuentas las olas es como un antes y un después. Sí, sí. Sí, ¿no? O sea, marcan como ese interno. No, etapas. Ah, exacto, son etapas que van pasando dentro del mismo feminismo. Claro, y son etapas que van pidiendo sus necesidades. Claro, sí, claro. Van evolucionando. Sí, y bueno, entonces pasa dentro de esto, en donde las mujeres fueron como de, wey, no mames, nosotros también podemos hacer esto, pues contrátanos, cabrón. Entonces, ya empieza como tal, de que se le dan voto a las mujeres, de cuestión de la sexualidad, de que pueden, bueno, piden que las mujeres no sean sexualizadas, en cuestión de la familia, que no solo la mujer tenga que andarse chingando y cositas así, ¿no? ¿Qué? Este, el trabajo fuera del hogar y la reproducción, que no a huevo de que el hombre dice, quiero tener 10 hijos, la mujer dice, wey, yo solo quiero tener uno o dos, o dos, que ella quiera. O que no tenga. Como todavía en algunos lados, ¿cómo tal vez le tiene que pedir permiso al hombre para que le pongan algún dispositivo a su esposa? ¿O para que le hagan algún tipo de operación para dejar de tener dos? Claro, está claro. La opinión y lo que ellos, lo que le van a meter a ella. Ajá, o sea, así como de. Es muy importante, o sea, te tiene que pedir permiso. Ajá. Sí. O sea, es de llegar y. Ay, no. Amor, este, es que quiero ver si me das permiso de que yo, yo pueda tener en mi cuerpo un dios, un dios para no tener hijos. Claro. Y de repente el wey, no, wey, es que yo quiero seguir teniendo hijos, porque. Ay, ellos. Es que Dios nos dé. O así chingas a tu madre. Sí, porque eso es lo que Dios nos da, así como de. Oye. Te vas a la verga. También si tú no ayudas. Sí, claro. Ok. La tercera hora, la tercera ola feminista se tiene, este, bueno, se extiende en los noventas. El feminismo de la tercera ola define que no existe un solo modelo de mujer. Aquí empieza precisamente la lucha contra el modelo estereotípico que siempre hemos tenido de una mujer, el famosísimo sesenta, no, noventa, sesenta, noventa. Entonces, aquí se empieza a luchar, pero hay algo que quería comentar en la ola anterior, en los ochentas, este, ¿recuerdan la canción de, este, las chicas solo quieren divertirse? Sí, ajá, girls only one. Ah, exacto, exacto. Es una canción feminista. Sí. ¿Te das cuenta que sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque una mujer, pide que una mujer sea libre en su sexualidad, en lo que quiera ser y demás. Entonces, es, las chicas, si solo se quieren divertir, déjalas divertirse. Claro. ¿No? Entonces, deberíamos de ganar un poco de la cultura chelenteca. O sea, no vamos a ganar lo que nos conviene de la fecha. Claro, y es que pues hay varias, por ejemplo, Madonna también tiene así como que canciones que hablan, pues, sobre la libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, de Like a Burgess. Like a Burgess. Ah, también así como de... Sí, y también son mujeres que pues... Ajá, vencen hasta matrimonio. Exacto. Como tú decías antes. Y son mujeres... Sí, que ahorita lo vamos a tocar. Rayos, ¿no? O sea, que pues... Como la he luchado para estar ahí, la historia de Madonna está así igual. Y por ejemplo, o sea, virgen hasta el matrimonio, o sea, virgen, que eso ya lo lleva más a la religión. Sí, como dice... Pero espera, es que el tiempo, 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 tiempo. Eso sí se va a tocar ahorita, pero lo quiero tocar con otras cuestiones. Entonces, no vayamos a revolver eso, porque tengo unas cosas bien hermosas para tocar. Ok. Entonces, ahorita se van a quedar de no mames. Qué bueno que lo esperamos. Entonces, pues la tercera ola define esa cuestión de lo que es los estereotipos hacia el género. Bueno, pues el feminismo se nutre de otras corrientes y aparecen en ecofeminismo, el feminismo racial y transexualidad. Ok. Sí, de hecho se vio casi desde los ochentas, pero bueno. Independiente. Y bueno, la última hora, la última ola, es precisamente por el 8 de marzo. Que, bueno, con motivos de Mitsu, no es no. Sander se desarrolló mucha conciencia feminista y eso está muy chingón. Por parte de la población, este, que pues no estaba tan relacionada con el feminismo anteriormente, pero se explotó de una manera muy cabrona. Claro. O sea, que volvemos a, como hace, desde hace cinco años, o desde... En 2019. Más o menos. Por ejemplo, del Me Too, que fue en Twitter, de que exponían a todas las bandas, a los agresores de bandas, de rock y grupos. Ajá. Que están en... que son así, que han sido sacados de las bandas por lo mismo, por denuncias de mujeres que los expusieron. Y eso me parece increíble. Que es precisamente, este, lo que estábamos hablando hace un momento, de, por ejemplo, Michael Jackson y demás. Este, yo la verdad, yo en definitiva, yo escucho que un artista tuvo algo que ver con ese tipo de cuestiones, o que se pasó de pendejo, o que se pasó de... Un ejemplo, a ver, es Chris Brown. Sí. Chris Brown, muchos artistas grandes, como Justin Bieber, lo defendieron, J Balvin también, porque había... Primero, hace muchos años, golpeó a Rihanna, ¿no? Sí, claro. O sea, la golpeó muy feo. Annaly Chris Brown. Años después, volvió a ahorcar a una de sus exnovias, y hay fotos de él que le está pegando y todo. Claro. Y aún así salieron artistas grandes, como Justin Bieber, a defenderlo, a decir, ay, no, es que nada tiene que ver su música, él es el... Y Justin Bieber dijo, él es el siguiente rey de la música, y... Es que es a lo que iba. En vez de lo que hizo el Super Show. Unos errores. Errorcillos por ahí. Es a lo que iba, por ejemplo, con este Michael Jackson, después de que ya vi que sí, en verdad, era cierto, todas las chingaderas que hizo, pues yo, en definitiva, yo lo dejo de seguir, yo lo dejo de escuchar, ¿por qué? Porque es lo mínimo que merece. O sea, no puedes decir, ay, es que como es artista hay que dar una buena oportunidad. O sea, yo no digo que se deba de separar al artista de su obra, porque sí, puede ser muy buen artista, pero sí como persona. Pero como persona es una mierda. Es un abusivo. O sea, ¿dónde le puedes pegar más? O sea, ¿dónde queda más? Claro. Claro. Y es donde les va a doler más, ¿no? Que pierdan su carrera. Porque a ellos no les importa que la mujer pierda eso o pierda más por hacer sus cosas, ¿no? O sea, ¿tú crees que a Chris Brown le importó que Rihanna perdiera su carrera por...? Obviamente, ¿no? Claro que no hay dinero valioso. O sea, independientemente de que los manden a una cárcel, los van a mandar a una cárcel de millonarios y van a estar felices. Entonces, mínimo lo que... O ni los mandan. O ni los mandan. Por eso, pero lo mínimo que puedes hacer es mandarlos a la chingada de su carrera artística, que se manden a la chingada de todas las disqueras. Y, bueno, obviamente las disqueras no tienen corazón y van a decir, ¿sabes qué, güey? Tú no me convienes. ¿Por qué? Porque ya estás vetado. Mala imagen. ¿Y sabes qué, güey? A chingadas no hay. No les conviene, porque los únicos que van a seguir perdiendo son ellos. Y es que es lo que les importa. Y si para que una marca trabaje con ellos, los van a seguir perdiendo los dos. Claro. Como la empresa, tanto a la marca que lo contrató. Claro. O sea, no les conviene y eso está terrible, porque también no trabajan con ellos porque ya saben cómo es y esa es otra manera de... Y eso depende, porque sí hay, ajá, es una manera de encubrir, porque sí hay, claro que hay disqueras y artistas que sí tratan de encubrir a sus artistas, ¿no? O sea, sí tratan como de mantenerlos lo más que puedan para que no tengan una mala imagen, ¿no? Sí, porque saben que sí les está generando lo suficiente. O sea, con Justin Bieber, que igual en sus relaciones, él ha dicho que ha sido abusivo, o sea, él lo ha dicho. Claro, o sea, ve con Selena Gomez. Mira, no me hagas tocar ese tema porque yo soy fan de Selena Gomez. No, porque por ejemplo también con Mary Cyrus, con el que andaba. Ah, con Mirá, como la cambiaba. O sea, como ir a... y se notaba, ¿no? Que era así como que muy de, no hagas esto y no hagas el otro porque no me encuentras, ¿no? No, o sea, vatos bien acosadores y ya están, tenían manipulada. Ajá, y como ellos no lo ven mal. O por ejemplo, bueno, no sé si esto esté bien, pero al gobernador de Nuevo León. Ah, no, no hablemos, no hablemos. Cero, cero política. No, pero lo que hizo... Cero política, cero política. Pero no tiene nada que ver con la política. No, pero independientemente, ya es gobernador, ya. Cero, un saludo. Bueno, no, ¿cuál saludo? Es que yo, ¿cuál saludo? No, que se vaya la chingada, pero un saludo. No, 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 no. No, ¿cómo le dijo a su esposa de, tú, Rodríguez? Ya, 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 hasta ahí. Sí, ya sé. Hasta ahí la hagamos. Horrible. Aquí no polinizamos. No, pero amigo, también, sí se debería de hablar de estos temas. Claro, es que es a lo que vamos, lo estamos encubriendo, estamos haciéndonos como de los locos porque es alguien, ¿no? Y es alguien que a lo mejor puede afectar. El detalle es que yo no quiero, este, meterme en la política. ¿Por qué? Porque tengo mucho que hablar de política, entonces no quiero hablar de política. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. ¿Por qué hacernos de la vista gorda? No, 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 o sea, sí, 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 sí. Porque tengo un chico de políticos a los cuales me gustaría fundar y mandar una chingada y hablar de ellos. No, pero no los estamos fundando. Este, y precisamente. Ellos se fundaron solos. No los han historia. Sí, 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 la mayoría, la mayoría. Aparte ellos, pero, pero. Él lo hizo, él lo hizo en un live, o sea, si no hubiese querido, o sea, un poquito más pensante hubiera sido, no lo hace y no, pero. A pesar de que estaba haciendo algo, le valió, le valió, le valió. Y te imaginas que le valga a una persona que está intentando según hacer algo por la sociedad, que le valga que sea tan expuesto que se vea que es un machismo. Eso sí está cabrón. Y aún así que haya ganado, está cabrón. Esa es otra cuestión, esa es otra cuestión como más psicológica además. Pero bueno, ya, ya, ya. Vuelvo a lo mismo, aquí no politizamos. No es un programa que, que este, que hable de política. Porque si no, puja, ya no. Solo de los artistas que no te lo hacemos. Solo de artistas, eso sí. Bueno, sí, hay muchos artistas que son abusivos. Sí, artistas y políticos. De hecho, en el capítulo en donde precisamente hablamos de hipocresía, no sé si lo escucharon, bueno, creo que no. Bueno, no sé. Este, hablamos de hipocresía y precisamente hablábamos de, 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 de artistas en donde, pues, hacen algo y no les, ya la sociedad no les gusta, este, pues, dividir. Esa cuestión de, claro. El artista persona, ¿no? Como hay otro. O sea, al contrario, deberían, deberían de, este, de conjuntar el artista persona. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y ya lo mínimo que puede, que se puede hacer es mandarlo de chingada al artista. Como este chavo, este chavo de Eleazar Gómez, que igual ahorita ya está otra vez en la tele, sí me causa como de que pasa, ¿no? Claro, un conflicto. O sea, voy a tocar este tema. Claro, estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel por golpear a su novia y que aún así le estén dando todavía un spot, un espacio para... Claro, es complicado. Y todavía se aparece ahí, ah, no, ya tengo otra relación y una mujer más, más estable. Y yo así como de, oye, ¿tú la golpeaste? No, no lo sé. Y sí se me hace que mucha gente sí se tapa como que mucho los ojos así como de, ay, es que, bueno, pero pues él quiere ser artista, ¿no? ¿Hay que dejarlo a pesar de que sea un golpeador? No, claro. No. No, o sea, como que una persona que tiene esas formas de ser. Ajá, y esas tendencias, no puede tener tanto acceso a las personas, ¿no? Yo digo que... No, claro que no, porque neta sí es un problema, lo que decía Gerson, psicológico. O sea, ya puede tener algo ahí de que no se pueda controlar y eso, y tiene que ser medicado. Sí, claro. Y es un riesgo para más personas. Para la persona que está con él, o sea, su nueva novia, ¿no? O sea, su próxima víctima. Ajá, y puede ser un riesgo hasta para una persona de su equipo que a lo mejor esté trabajando con él. También de su equipo, por supuesto. Porque si ya golpeó y quita, es segura que no va a poder hacerle otra cosa a otra chava o a otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son personas que no controlan su ira y eso debería de verse, pero como... Ay, bueno, es artista o quieres ser actor. Ajá, o sea, no me importa que eres artista, o sea, tú eres una persona violenta, ya va. Es que deberíamos de tener todos esa conciencia. De hecho, vi una publicación de una persona, no voy a decir nombres, pero es alguien que yo sigo, en la cual precisamente decía eso. Ustedes pueden separar al artista de la persona porque yo tengo un conflicto con cierto artista o con cierta banda, no recuerdo. Entonces, sí fue como de, güey, no mames, o sea, estamos tan mal que consideramos que el hecho de que una persona artista lo haga, se lo vamos a perdonar. Ajá, yo siento que no, porque puede que en su obra, por ejemplo, un músico en su obra puede ser muy bueno. Como en el caso de Michael Jackson. Exacto, o sea, puede que en su obra puede ser que es otra persona, no es la persona real. Si eres un verdaderamente artista, pues tú expones lo que eres. Claro. Y si en tu obra, ya sea, no importa que seas músico, pintor, lo que sea, te muestras que eres, pues, lo que tú eres, ok, todo bien, está chido. Pero si no, no. Ajá, pero si no eres, o sea, si no eres buena persona. Si no eres realmente pendiente, o sea, por ejemplo, yo puedo dibujar un cuadro, no sé, pero si eres una horrible persona, si eres una persona violenta y machista y todo eso, no. Sí, no funciona. No funciona, sí, porque sí, obviamente te puedes estar mintiendo. Claro. Entonces el artista no se debe de juzgar desde esa percepción de artista, sino de juzgar como persona del sector. No, el artista no se le separa de su obra, el artista es lo que es, y si no, te están mintiendo. Claro. Claro, y aparte, luego hay como que situaciones que uno dice así como de, ay, pero es que, ¿cómo lo puedes juzgar, no? Nos vamos a quedar sin su música o sin lo que sea que haga, ¿no? Sin su música o lo que sea que haga, ¿no? Y dices así como de, oye, pero estás haciendo mal a otra persona y en serio pasa como que a taparte los ojos y así, no se me hace así que esté tan chido, ¿no? Uno debe de, pues de no ser hipócrita, yo siento, ¿no? Sí, sí, sí. Si juzgo a un amigo, si juzgo a un amigo y lo funo, ¿no? Y a un amigo le dejo de hablar, ¿por qué a un artista no? Nada más porque no lo conozco, o sea. O sea, ¿solo porque es artista? ¿Solo porque? Claro. ¿Solo porque gana más dinero? O solo porque me gusta su música, ¿no? Claro, no, o sea, debe de ser como que parezca. O sea, yo me imagino que, bueno, por ejemplo, con Michael Jackson sí fue como de verga. Sí me duele el hecho de separarme de su música, pero pues ni pedo. O sea, es lo mínimo que debe de recibir, ¿no? Ahora. Es que ahorita ya nos llaman como de generación de cristal. Así como de nada más porque no aguantamos. Yo ya he tocado mucho ese tema en esa cuestión de la generación de cristal. Lo que pasa es que las generaciones anteriores siempre estaban acostumbradas a que... Aguantaste todo. Es que tú tienes que, tú como hombre o tú como mujer te tienes que aguantar. Y lo que te pasa es porque tú te lo buscaste y punto. Y así te quedas. Y el día de hoy las generaciones actuales, salgo como muy chingón, las cuales se les llaman generación de cristal porque se quejan de todo, pero es porque dicen, güey, si a mí no me gusta, no me tienes que obligar a eso, punto. Y así se acabó. Y yo siento que está increíble que ya pongan límites la generación de cristal, ¿no? Yo no les llamo generación de cristal. No, o sea, yo digo porque de burla, ¿no? Así como de que ya nos dicen que, ay, por todo nos lastimamos y así. No, es de que más bien ya no nos gusta que nos traten mal, o sea. Pero ya no nos tenemos que estar aguantando de todo, o sea, no. Y si para ti eso es una... Somos la generación de cristal, pues créelo, o sea, no nos debería importar porque más... Siento que por nosotros estamos avanzando más, que estamos exponiendo más temas y estamos poniendo los temas justos sobre la mesa para hablarlos, para hacer conciencia y para poner límites. Sí, porque la gente ignoraba. Y para no tratarnos de nada. De nada. Si solo ignoras, pues ya. Exacto. Sí, eres parte de... Ajá. Eres parte del problema. Ahora, algo que precisamente crea... Ya he saltado. Sí, sí, tú eres parte de... Es algo que ya les había dicho que me esperaban porque luego vamos a tocar. Pues es precisamente la religión o los cultos que buscan o tienen una búsqueda constante de la opresión hacia la mujer. Algo que ya había platicado contigo, que estuvo muy chido en esa plática, acerca de persecución de mujeres, de la evangelización de mucha gente, para precisamente se viera a la mujer como evangelizar a la sociedad, mejor dicho, para precisamente poder llegar a la omisión de la opinión de la mujer. Ajá, de la mujer, en donde pues precisamente viene en cuestiones, por ejemplo, los paganos adoraban pues muchas divinidades femeninas. Y un claro ejemplo es el pentagrama con el pico hacia arriba, porque con el pico hacia abajo significa la parte varonil de la naturaleza, mientras que el pico para arriba significa la feminidad de la misma naturaleza. Entonces, empezaron a satanizar eso los cristianos para pues precisamente demandar territorio y decir los paganos están mal y adoran a Satanás y siempre que vemos un pentagrama siempre lo llegamos y lo relacionamos precisamente al diablo cuando no tiene ni puta que ver. Ajá, entonces, es precisamente esta cuestión de cómo las religiones han ido abarcando, han ido tocando el tema de, como lo mencionó Doris, de este, tienes que ser virgen hasta el matrimonio y si no, no te puedes casar de blanco. Sí, sí, ¿no? O sea, como que por la religión van controlando hasta la actitud de la mujer. Claro, bueno, en cuestión principalmente del catolicismo y cristianismo. Sí, claro, claro, claro. O sea, no todas, ¿no? Sino que aquí en México la que más predomina es el catolicismo. Entonces, es así como de, desde ahí te presionan, así como de, si tú tienes relaciones con algún chico o persona antes de casarte, ya no vales. Y ya nadie te va a tomar en serio. Y ya, ya estás sucia, ¿no? Casi, casi te dicen así como de, estás sucia, ya estás manchada, ¿no? Por, por la, o sea, ya te lo, te lo toca. Ajá. Sí, y si a un hombre cuando le han dicho así de, si tú antes del matrimonio vas a estar manchado por la sociedad y ya ninguna mujer te va a querer, nunca. Porque, pues, saben que no, ¿no? O sea, un hombre siempre se le enseña así como de, entre más. Entre más mejor, ¿no? Entre más, como de, si tú sigues. Es el alfa. Ajá. Como que está bien lo que está haciendo. Ajá, hasta te alzan el nego, ¿no? Entre más mujeres tengas y todo es como de, ah, bueno, eres guapo, eres esto, eres chico, lo que sea. Una mujer si tiene más hombres o así o. No, es catalogado como lo peor. Ajá, como de, no, eres una. No, ya. Sí, sí, sí. Y ya nadie te va a querer y como quieres que alguien te tome en serio. Yo, es como de, oye, no, me deben de tomar en serio por lo que soy, no por la cantidad de personas con las que haya estado o si he estado con alguien o no, o antes del matrimonio, eso que tiene que ver. Claro, claro. Es algo complicadísimo. Es horrible y es justo por la reacción, o sea, de que cuando una mujer pierde su, empieza a tener vida sexual, que se inicia su vida sexual, es, o sea, no lo llamamos así, de que, ya inicié mi vida sexual, o sea, no, de que ya, ya no te olvides. Te quieres, te quieres, te quieres, te dije, ¿por qué virgen? Esa es una, es una cuestión muy religiosa, o sea, ¿por qué? Porque la virgen nació, o sea, tuvo a, sí, así, así, sin tener relaciones sexuales con, con nadie, con el padre, ¿no? Bueno, según la, la religión, ¿no? O sea, sí, ser de religión, entonces, y aparte como si fuera algo malo, o sea, como ser, ¿qué? Sí. Es que, ¿sabes una de las cosas en las cuales? No. Lograr un contener a la mujer. Sí. Es precisamente, en esa cuestión, en la sexual. Ajá, demasiado. ¿Por qué? Porque, o sea, el llegar al éxtasis de manera sexual es, es, es poder llegar, o es lo más cercano, a, a, a tocar esa nirvana. Sí, muchas mujeres. Entonces, algo, algo que pasa, es que, bueno, me he puesto a investigar, y algo que siempre ha pasado, es que las religiones, o bueno, no religiones, sino las culturas antiguas, siempre tenían a sus sacerdotisas, o sea, no eran cabrones, era un mundo regido por mujeres, prácticamente, donde las portadoras de conocimiento eran las mujeres, mientras que los hombres, sí, tal cual, iban a defender a su pueblo, nada más. Entonces, llega un, 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 un vato, el cual se hace llamar Jesús de Nazaret, en el cual dice, yo ahora quiero que nada más se, se, se conozca a mi padre, hombre, como el único Dios, ahí es en donde empiezan a desplazar a las mujeres, y empiezan a, 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 precisamente, pues, hacer todo este desmadre, ¿no? En donde la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que esto, la mujer tiene que el otro, y por eso se empieza a hacer incluso... Yo digo que eso fue antes de Jesús, porque, de hecho, en el Antiguo, bueno, en el Antiguo Testamento, era peor, o sea... Pero, pero, precisamente, viene toda esta cuestión, viene toda esta cuestión en donde se habla, precisamente, de Dios, de, de, de las religiones monoteístas como tal, ¿no? En donde el, el Dios hombre tiene que liderear, y donde el Dios hombre pone a más hombres para, pues, precisamente, este, liderear su, su, este, su religión. Entonces, vuelvo a lo mismo, se, se, empiezan las carnicerías en cuestión, la, la, las religiones cristianas, en donde se empiezan a, 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 ¿cómo se le dice? A perseguir a mujeres, las cuales se les, se les, se les... Se les empieza a satanizar a las mujeres. Se les sataniza a las mujeres, por el simple hecho de que sabían cómo curar a una pinche gripa con hierbas, y, y te, y te decían, güey, eres bruja, porque Dios no, 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 no sale así, ¿no? Y es que siento que siempre se ha satanizado a una mujer que no hace lo que... El hombre quiere. Ajá, lo que el hombre quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente, que ya es más fácil, ¿no?, que una chica salga como que de fiesta y todo. Eh, luego, luego eres una alcohólica, ¿no? Sí, claro. Luego, luego eres una alcohólica, luego, luego... Una fácil, una... Yo, en propia piel te lo podría decir, que soy una persona que me gusta disfrutarlo de... ¿Tú te consideras una... Ay, no, no, pero lamentablemente... Sí, sí, te lo han dicho. Mucha gente que es hasta incluso cercana a mí, luego, luego se va con él. Ay, es que esta vieja ya de seguro se echa a dos güeyes cada que sale. Y tú así de puta madre ojalá. Y yo así de, a ver, presente... No, pero, o sea, no. No, no te... Bueno, muera. Y yo así de, pues, tienes muy mal. No, pero en realidad no. O sea, yo... O hay... Y las mujeres que lo hagan, perfecto, ¿no?, cada quien. Sí, claro. Sí, o sea, es que yo tengo... Pero ¿por qué satanizar en la fiesta con... Ay, con este... Ya te has derechado. Y aún así, aunque lo hiciera, ¿qué tiene, no? O sea, aunque lo hiciera... Aunque ese fuera mi objetivo de vida. Ver cuántos hombres me puedo... Lo que fuera, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? Y a los hombres, ¿quién les dice? Como de que no te eches tantas mujeres. No te eches tantas morras. ¿Por qué no le dicen a un hombre eso, no? De, oye, eres... O sea, ya tienes a una y vas con la otra y con la otra y con la otra y con la otra y a todas les prometes cosas y no... Y nadie les dice así como de, oye, ¿no te preocupa cómo te ve la sociedad? O sea, porque a ellos no se los ve mal. O sea, para ellos es un triunfo. Lo ven bueno, pero para una mujer la reprime de que no... Es que no te debes de comportar, es que no te ves bien haciendo eso, ¿no? Es que debes de cruzar las piernitas, o sea, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué esto? Y siempre... Y por ejemplo, cuando hay un embarazo o algo así, ay, ¿por qué no cerraste las piernas? Ajá. Es que es tu culpa para que abren las patas, ¿no? Ajá, para que abren las patas. Y yo así de... Ay, no iba a decir eso. Empiezan a juzgar en vez de entenderte. Es cosa que a usted le vale verga, señor. Aparte, y aparte me lo dice una señora con seis hijos, claramente, señora, si usted tuvo muchos hijos, es porque le gustaba, porque sabe perfectamente que el sexo... Que está riquísimo. Es bueno. Es bueno, pero aparte igual influye mucho en que si tuvo muchos es porque ella quiso, porque estaba... Bueno, eso... Porque Dios me los mandó. Bueno, es que eso decimos, ¿no? Yo lo que quiera, ¿no? Porque al final de cuentas... Es que, mira... Es que es más la decisión de Dios que la de la mujer. Es que, mira, es que podemos a lo mismo. Y aparte estamos en lo mismo de que no estamos educados sexualmente, o sea, obviamente porque no había mucha información. La sexualidad de métodos anticonceptivos también, yo siento que también es bueno. Porque muchas mujeres que tuvieron muchos hijos antes, fue por eso, por la desinformación. Y aparte, y aunque no hubiera, si ella quiso, estaba bien. Sí. Porque es porque ella quería y porque también les quería, ¿no? Hasta la fecha muchas mujeres, aunque tengan pues acceso a... Bueno, es bien, hay mujeres que todavía no tienen acceso a internet y todo. Sí, no todas. Claro. Y si no tienen acceso a internet, mucho menos luego a un condón, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablo de mujeres más así como de, a lo mejor, de algunos pueblos, incluso de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego no se tiene el acceso y así. Sí, sí, sí. Y pedirle, por ejemplo, a tu mamá o así. Sí, es complicado. Y si tu mamá no te da como que esa... De hecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que en muchas ocasiones los cultos se aprovechan precisamente de esa inmunidad... Sí, claro. Que la gente trae... De la ignorancia, se aprovechan mucho de la ignorancia y de cómo te sientes para meterse ahí y como de... Ah, exacto. De aquí te manipulo a lo que quiero que hagas. De aquí te manipulo ya y sí, exacto, haces lo que yo quiero. Claro. Este, que yo precisamente las había mencionado, porque recuerdo perfectamente ese momento en el que tú me mencionaste, es que yo no entiendo a la gente. Y yo te dije, pero güey, tú debes de entender a la gente de... Es que, ¿qué tan inmune deben de estar? ¿O qué tan necesitadas de respuestas tienen que estar que se conforman con cosas de... Es que aquí en esta religión o con nosotros te va a ir mejor, pero no tienes que hacer ciertas cosas o te tienes que entregar a mí nada más, ¿no? Por ejemplo. Sí, es que todo es muy condicionado, ¿no? Lo de la religión. Es como de... Es como de, sí, está bien que hagas esto, pero esto no lo deben de hacer. Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo personalmente no entiendo a los padres, o sea, en sí, los curas, ellos en qué les afecta o en qué les beneficia que un humano que va ahí haga o no haga eso. Claro. O sea... Es que volvemos a lo mismo. Aparte, aparte, hay padres... Es muy metido, es muy metido en cuestiones. Obvio, la mayoría. La mayoría que... Claro que sí. Pero volvemos a lo mismo. Es que es muy metido en esa cuestión. Les meten esa idea de que el sexo es malo, de que no pueden hacerlo. Yo nunca he entendido, ni siquiera la propia Biblia dice que no tenga relaciones. O sea, ni ahí dicen, ¿no? No dice como de, si escogen un padre para mi iglesia, él debe de ser puro y castro hasta la muerte. Jamás. O sea, eso no, ni siquiera porque el sexo no es malo. Se debe de saber como... Es que ya viene con las reinterpretaciones del Nuevo Testamento, pero ya son otras cuestiones que no me voy a meter. Más bien la gente. Yo digo que la gente lo hace muy cabrón para... Claro, la misma sociedad tiene... No, y aparte para... Siempre tengo que hablar de la sociedad. Es que es todo. Ajá. Sí. Es que volvemos a lo mismo. Sí. Volvemos a lo mismo. Entonces, es una cuestión en la cual se ha ido trabajando durante miles de años, en las cuales, es que esta mujer tiene más poder que yo, pero yo quiero... como ser el chingón, entonces, pues, la empiezo a descartar y la empiezo a meter ideas a la demás gente de que si una mujer lo hace, pues está mal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se ha ganado... A lo largo del tiempo, se ha ganado esa idea, ¿no? Entonces, está de la chingada. Pero, con esto, vamos a terminar. Ok. ¿Les parece? Sí, perdón que les corté así la inspiración tan cabrona, porque si ya nos aventamos una hora, diez minutos, y tú tienes que ir a trabajar. Sí, yo tengo que ir a trabajar. ¿Tú, Darío? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? Perfecto. Muchas cosas. Yo, pues, a veces... Cosas que es mejor que hagas ahorita. Sí. Sí. Yo, pues, gracias a Dios, este, descanso hoy. No, sí, oye, ya me aventé todos, este, seis días, seis días en chinga, y ahorita todavía me voy a seguir en chinga. ¿Qué? ¿No también? ¿Y ahí quién damos? Nada de cierto. No, no, yo ya me merezco descansito. Sí, descansa, descansa. Sí, no manches, cuatro de la mañana en chinga, y luego termino el trabajo, luego la escuela, luego el podcast, tengo que andar acomodándolo de repente, que siempre me tardo, ¿no? Pero, este, lo termino que, lo tengo que acomodar, tengo que andar investigando. ¿Tienes cierta? Oye, amiga. Es que acuerda que te estoy haciendo. Ay. Ok. Ahorita, ahorita. Entonces, este... Ahorita, otra de cámaras que no. Ya nada más. Qué menos, mira. Entonces, este, ya, por último, nada más una conclusión. ¿Quieran hacer una reflexión para los chicos? Rapidísima. Pues, creo que más si son nombres. Yo no soy un colega. Dios mío, más de... Sí, claro. Y yo, no, tengan empatía. Creo que... Lo más importante. Ajá. Creo que si desde chiquitos no les inculcaron ese respeto, no te tienes por qué quedar con la educación que te dan, ¿no? O sea, uno como humano tiene esa capacidad de cambiar la educación que te dan y uno como humano tiene la capacidad de ver qué está bien, qué está mal y todo, ¿no? O sea, no somos seres estúpidos, ¿no? O sea, somos seres pensantes. Se supone que somos seres pensantes. Se supone, ¿no? Y no me pueden, o sea, se me hace un mal así de, ay, es que a mí me educaron. No. Siempre hay una capacidad de que tú te reconstruyas, de que investigues, de que leas, de que digas, oye, sé que esto está mal, voy a tratar de cambiarlo. Y qué mejor que sí haya personas así. Si lo pueden ser, si pueden ser una de esas personas. Qué mejor. Qué bueno. Y traten de tener empatía, traten de entender lo que las mujeres pasan y de que, no porque le digan, ay, es que yo tengo mi hermana. No, simplemente porque ellas también son humanos, ¿no? O sea, jamás ojalá le pase a nadie de su familia, pero las demás personas que les pasa son humanos. Es horrible lo que puede llegar a suceder y lo horrible que puede, ok, dañar, dañar un feminicidio en una familia, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre traten de pensar las cosas, ¿no? De pensar en la otra persona. Ajá, de tener empatía. Fíjate que precisamente eso lo tocamos en un episodio que pues es el episodio de la Responsabilidad Afectiva, en donde precisamente hablamos de, pues, si la gente tuviera más responsabilidad afectiva. Mi ex diría que yo no tengo, pero... Quizá, quizá el mundo sería diferente, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, independientemente de quién lo diga o quién no lo diga. Me voy a mandar esto a mi ex. Pero, este, pues sí, ojalá y la sociedad también, ¿no? Entonces, este, con esto pues nos vamos despidiendo. Derrick, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Cortes de derrick. Ay, no, no. Karen. Karen. Karen, muchísimas gracias por estar acá. De nada, ya me hiciste decir todas. Y, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron y demás. Este, pues la verdad estuvo muy increíble este episodio que, no sé, se hicieron dos episodios de aquí. Esto está genial. Este, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron y demás. Este, pásensela chévere. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, como Seamos Expertos Podcast, en Instagram, como Seamos guión bajo expertos. y, pues ya saben, compartan, comenten, suscríbanse, este, cualquier comentario es bienvenido para, este, si yo me equivoqué en algo, si nos equivocamos en algo, coméntenlo, este, es muy bueno. Al final, al final de cuentas, nos ayuda a crecer como personas, como humanos y, pues, a ser mejores, al final de cuentas, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias, Karen, Doris. Gracias a ti. No, o sea, contrario, gracias a ustedes por el tiempo. Aquí volvemos. De que hay chisle, hay chisle, hay chisle, hay chislecito, en cualquier momento. Ok, no, pues muchísimas gracias por darse tiempo, por estar aquí conmigo, chingándose una chelita, acá todo chingón. Esta platiquita estuvo muy, muy chingona. Este, y, pues, bueno, muchísimas gracias a ustedes por vernos, escucharnos y demás. Este, pásense la chévere. Bye. Bye, bye. ¿Si cortas lo de bien? Yo si cortas. Ay, pero. Esto es una buena chica.